Adiós, campa mía Caminos que he recorrido Criosos montes y cañadas La perra donde he nacido Si no volvemos a verlas Quiero que sepas Que alguien le dejó la vida Adiós Al dejarte pampa mía Ojos y armas me llenan Con el verde de tus pastos Y el temblor a trellas Con el canto de tus vientos Y el sueño sal de mis huebles Que me arreglan a veces Y otras mis cielos llorar Adiós, campa mía Adiós, campa mía Con el fuck Una mujer con la estación Y aquí, amor, y adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y hermes se me llenan con el verde de tus besos y el tremendo de estrellas con el canto de tus vientos y el sollozar de violas que me arreglan las veces y otras me hicieron llorar Adiós, pampa mía, me voy Pampa querida, adiós